¿Cómo mides hasta dónde sí y hasta dónde no? Porque cuentas cosas a veces de tu familia, de tus amistades. A lo mejor alguien que te contó una anécdota personal y ya lo estás ventilando. Y aunque no digas el nombre, lo que tú quieras, ¿cómo sabes hasta dónde decir, no decir? Incluso en entrevistas, ¿no? Hablas de que si la ex o que si tal cosa. ¿Cómo te cuidas tú? Olvídate que si temas polémicos, ¿cómo te cuidas con la gente que te importa, cercana? ¿De que no se caen contigo? Es algo que me pregunto bastante. Es un poquito un tema de ética, ¿no? O sea, no voy a estar quemando a un amigo y si lo voy a quemar le voy a decir oye güey, no mames, déjame meter hasta mi show. Está muy cagado lo que está diciendo. Está tu mamá sabio cuando la vas a meter al show. Mi mamá ahorita forma parte de un chiste que desafortunadamente ahorita no puedo estar tureando y contando, pero forma parte de un chiste bastante, vamos a decir, dinero y polémico que tengo en mi show, naco, vamos a decir, corriente que tengo en mi show y lo utilizo como un rolling gag, que el rolling gag es como retomar una parte de tu show para utilizarla como final y lo utilizo como rolling gag. Es una, es una cerdada. Entonces, para contarlo, yo te decía a mi mamá, a ver mamá, sucedió esto, esto y esto y necesito contar este chiste. Se cagó de rir y me dijo, eres un marrano, cuenta tu chiste. Pero eso es justo a eso que me refiero. O sea, a cosas también, no incluso a las demás personas, cosas de ti que dices, ya lo dije, ya está ahí. ¿Qué va a pensar mi familia? O que incluso como dices, algunas podrán ser verdad, unas son esta exageración, unas son una broma. ¿Cómo decides que? O sea, por ejemplo, en LOL, que estaban ahí tú y Alex Fernández en tanga o en esa madre. O sea, ya está ahí. No, no ofendiste a nadie directamente, pero ya hiciste algo que a lo mejor no salías así. ¿Sabes cómo? ¿Cómo decides? Ok, sí, chingues su madre, me lo va a aventar. ¿Y cómo decides? Lo voy a aventar en este foro y no en mi propio canal de YouTube para yo tener capitalizar esa audiencia. O sea, ese tipo de ediciones, ¿cómo las tomas? Va un poquito como lo mismo de salirte del salón con aplausos. O sea, hizo reír y sacó un aplauso. Ya tengo yo algo aquí. Carajo. Si hiciste reír y de eso va el stand up comedy, que mucha gente me dice, ¿Cómo lo practicas? Bueno, stand up comedy se practica en vivo. Es eso. Y lo vas probando en vivo y vas probando esta fórmula de estar repitiendo. Si generas un aplauso en un open mic, regresas a ese micrófono abierto, dos, tres, cuatro noches, sigues desarrollando ese chiste y ese chiste de manera infalible está generando una risa y un aplauso. Dices, esto ya está. Forma parte del show. Está listo y ya está en tu ética saber qué tanto vas a estar quemando gente en este chiste y qué tanto te vas a quemar a ti. Que cuando empecé a hacer stand up comedy fue algo que me impresionó mucho, que fui a ver a Diego Sanasi, un comediante de la Ciudad de México, y le abrí un show y estaba ahí su familia, estaba su mamá, estaban sus tías y Diego Sanasi estaba contando chistes de tener sexo, de ir a cagar, de masturbación y decía, ¿cómo está esto? Nuestro frente a su familia. Y después entendí, ¿qué es eso? son los pinches huevos para decir las cosas. Y alguna vez estaba en este foro en la Ciudad de México, el Plaza Condesa, dando un show de Navidad. Es un foro en el que caben. ¿Cuántos entran en la plaza? 1,600 sentados, ¿no? 1,600 vamos a decir. Y estaba mi mamá hasta adelante. Error. Error mi mamá hasta adelante. Y todo el show me hacía así. Ay, no, no, qué feo. O sea, tuve que parar el show para 1,600 personas y decirle a mi mamá, mamá, es un chiste. Estoy bromeando. Ok, ok. Entonces me dice, ¿por qué no me sientas hasta adelante en tu show? Porque siento esos ojos, siento esos ojos. Y ya lo he ido como entendiendo. Pero no se quita esa sensación. O sea, si vuelves a estar tu mamá en el siguiente show que tengas en vivo, al mero adelante, vuelves a sentir ese tema de ay, cabrón, qué pena. O ya vas como rompiendo. También le he tenido que platicar a mi mamá como oye, tienes que ir rompiendo este paradigma. Ahora si me dices, va a ir tu abuelita y va a escuchar ese chiste. Pero me deja cambio mi set porque no creo que a mi abuelita le guste este chiste.